¡Hola! Vamos a volver a hacer cosas que van a salir todas a la primera. Estoy seguro de que todo va a salir a la primera y va a salir todo de verdad a deporte definitivamente. Más Mario o menos Mario, porque he borrado todos los splits, porque vamos a cambiar, como ya dije ayer, que hoy no iba a hacer, hoy sí voy a hacer. Vamos a cambiar Bowser 1 y vamos a hacer monedas rojas en Bowser 1, que es lo peor que puede pasar. Seguro que no es una zona donde tengo que reiniciar muchísimo, es mentira. Así que no se nos tiene que olvidar de hacer las monedas rojas, aunque no creo que se me olvide. Y entonces, por desgracia, tenemos que dejar de hacer la estrella del ascensor en Heisey Maze y KB. Porque ayer pensé, dije, el problema que tuvimos ayer, aparte del mando y el emulador y más cosas, el problema que tuvimos ayer fue definitivamente que hay muchos sitios donde puedo fastidiarla y tendría que haber reiniciado la verdad directamente, pero no lo hice. Así que la solución para ganar más tiempo es meter más sitios donde la puedo fastidiar. Creo que esa es la clave. Por lo tanto, lo que hoy vamos a hacer es... La primera partida no va a haber ninguna predicción. Vamos a volver a marcar tiempos y a partir de la segunda partida... Hacemos la predicción de si la cago o no la cago y mejor los tiempos o no los mejoro. En otras palabras, sigo sin haber puesto ningún otro método mejor para hacer los splits sin que se me olvide, se me va a olvidar. ¡Vamos para allá! Estamos con todo seleccionado. ¡Una, dos y tres! Empezamos por definitivamente primera vez. Lo de ayer no cuenta. O sea, que literalmente he borrado todos los splits. O sea, todo lo de ayer no cuenta. Se supone que el ascensor es la estrella más lenta de Hazy Maze Cave. Si las haces bien, las albóndigas... Se supone que son más rápidas. Y la estrella que hay que saltar hacia arriba también es más rápida. Si lo haces, bien a la primera. Si no... Pero... Se supone que son más rápidas. Yo qué sé. Eso lo ha hecho un mago, literalmente. De esos que marcan, que miden los tiempos de las cosas. Y ahora vamos a saltar al Lakitu definitivamente. ¿Cómo se jugaba esto? ¿Con qué botón se salta? Ya hemos preparado el ritual del inicio. Vamos pa'lante. Uf. Eso no ha sido un salto largo. Y debería ser un salto largo para que... Para medir mejor las distancias en esto. Pero a lo mejor voy a hacer un salto normal. Parece que se me da mejor. Buen trabajo. Estamos speed runeando. A lo mejor esto ya ha sido excesivo. ¿Hay algún split ya que no he marcado? No. Ah, por cierto. Tenemos que hacer la bomba a la primera. Vamos para allá. Ah, la cámara. Mira, mamá. Estoy speed runeando hasta que llegamos a la bomba y la cago. Está loco. Está loco. Está loco. No lo gafes. Todavía no se ha despertado el emulador. Todavía no se ha despertado el mando para fastidiarla. Aprovechémonos. Hace un salto largo de vez en cuando. Ahora ya no hacía falta. Ahora estoy muy lejos. Incluso he hecho el split. No me lo creo. Y estas estrellas son aseguradas. Nadie puede ganar ni perder tiempo aquí. Aunque el otro día ganamos 30 segundos y nadie sabe... Yo no entiendo cómo. La primera no vale. Ya lo sé. Pero se va a quedar marcado el tiempo que ahora no podré superar en mi puñetera vida por haber hecho esos dos primeros trucos bien. Hay otro truco que puedo hacer aquí que nunca hago. Pero es que me parece arriesgado. Tal, tal, tal. Estamos... Espera, espera, loco. Espera, loco. Espera, loco. Que estás tirándote sin ningún tipo de setup. Oye. Oye. Ahora. Ahí tarda más de lo normal. Qué raro. Mándalo. Mándalo. Si esto es garantizado. Nadie falla esta estrella. De ser una de las estrellas más difíciles del mundo, de ser una de las estrellas más fáciles del mundo con el setup, macho. Me encanta cada vez que sale eso bien. Que es todas las veces. A la izquierda. Fácil y sencillo. ¿Quién falla esto? No seré yo. Visualmente me hace muy difícil. Pero nada. Son cuatro tontunas de cambiar la cámara. Por algún motivo hay que reiniciar la cámara. Ahí al final sí tengo tres estrellas. Gracias. Tenemos que ir para arriba. Tenemos que... Me tengo que pensar un poquito el orden de las estrellas, macho. No lo he interiorizado del todo. No te creas. Un poquito tarde eso. Pero vale. Hola. Tengo que atravesarte varias veces. No te lo tomes a mal. Un poquito cerca. Me vale, me vale. Lo acepto. Aún no tengo claro cómo funciona esa estrella. Básicamente, el modelo de Mario atraviesa ligeramente la textura esa donde está escondida la estrella. O a lo mejor la estrella sobresale un poco, aunque no lo parezca, del bloque. Y puedes tocarla y te la llevas a casa y ya está. Es básicamente eso. Pero tienes que alinearlo exactamente. Uh, cuidado. Y los científicos de la NASA que hacen speedrun de Mario 64 tuvieron que buscar ahí el método para que eso fuera fiable de coger, porque la gente lo cogía un poco medio al azar. Vamos a hacer el pescadete. Un buen pescadete. Y nos falta un búho, ¿verdad? Sí. Cinco estrellas. Búho. Vamos a llevarnos bien, búho. No quisiera fastidiarla. No quisiera gafarla, pero ¿te he contado alguna vez, búho, que he hecho los dos primeros trucos bien? Porque a lo mejor no debería. Ala, cógelo, cógelo. Agarra el búho. Agarra ese búho. Puede... No, este ángulo no es el mejor, pero es un ángulo... Mándame. Perfecto. Cinco minutos treinta y cuatro. Creo que son buenos tiempos. Posiblemente. Aunque me acabo de dar cuenta de una cosa. Ahora, cuando entremos en la siguiente estrella, tengo... Le estoy dando los botones para hacer los splits en el Open Split, este en el Live Split. Y sin embargo tengo... Seleccionadas cosas. Lo siento, en el Open Broadcaster. Y a lo mejor la voy a liar si le toco a los botones mientras tengo el Open Broadcaster en primer plano y no el Live Split. Así que podría haberla cagado ahí. Vale. ¿Sabes dónde no tienes que entrar, verdad, Mario? Menos mal. He hecho bien el triple salto. ¿Qué día es que es esto? Estamos todos locos. No veo. No es el mejor ángulo jamás visto, pero me da igual. Pero me molaría que en lugar de hacer un split la siguiente vez a lo mejor corto la retransmisión. Eso estaría chulo. Por tener las cosas mal situadas. Así que vamos a no cagarla. Bueno, otra estrella fácil. Buen trabajo. Mundo fresco nunca nos falla. Excepto posiblemente ahora, pero no sé de a lo que va a ocurrir, ¿verdad? Uf, ahí he estado un poquito cerca. No recibo ni daños. ¿A qué? No hace falta. Además, ¿vamos a hacer esto a la primera? No, vamos a hacer esto a la primera. Mucha fe. Oye, hace un salto lateral. Por lo menos, que no se diga. Creo que han cambiado el sitio donde hay que hacer los saltos de repente. Mario, 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 Mario. Bueno, es tiempo que podemos recuperar después. No puedo hacer esta estrella. Esta estrella me supera. Gracias. Y ahora tenemos que hacer un delicioso estrellas monedas rojas en mundo de Bowser. A ver, aquí es donde la podemos liar. Y puede que lo haga. Sube para arriba, sube para arriba. Increíble a la primera. La parte más difícil hecha. Ahora solo quedan las monedas rojas, que es mucho más fácil. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, sí, digamos que ayer acabemos ligeramente frustrados. Aunque no en este Bowser precisamente, pero en un Bowser. Salto largo. Gira la cámara, por favor. Un poquito de miedo en estos saltos. Estoy yendo lento. ¿Ves? Esas son las cosas que iban a pasar. ¿Por qué no haces saltos largos para llegar más rápido a los sitios y luego no tienes que luchar contra la presión de la plataforma que se desvanece? Nah, cógelo, cógelo, cógelo y ya está, cógelo y ya está. ¿Qué ángulo es este, por favor? De ayer a hoy no he practicado. Lo único que practicamos fue al final del live stream de ayer hacer un poquito monedas rojas. Y por un poquito quiere decir una vez. Y pensé que con eso era suficiente, así que vamos para allá. Pero como realmente es más rápido. Siempre que no hagas lo que acabo de hacer. ¿Por qué no estoy saltando de esta plataforma, por favor? No sé qué estoy haciendo. Que es lo peor que puede pasar. Hay que jugársela. Hay que tener un mejor ángulo de cámara. Esto va a ser lento, pero por lo menos... Ah, ignoremos. Ignoremos que me gusta dar vueltas en el carrusel feliz este. Pero lo importante es no liar la parda. Vamos a liar la parda. Merece la pena, Mario. Un pequeño dolor de narices ahí es el menor de los males que te podía ocurrir ahora mismo. ¿Has oído hablar alguna vez de los triples saltos, Mario? Porque juraría que no. Cogerás escaleras. Demos toda la vuelta a esto. No tenemos prisa. Lo que necesitamos... ¡Entra! Sin prisa. Sin prisa. Los boosers se hacen sin prisa. Podríamos morirnos. Y eso es peor. Aunque ya hemos muerto una vez aquí. Aquí hay una buena recuperación de tiempo para el futuro. Igual que en la partida anterior de la puñetera nieve que se me da regular. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? O tal vez... Sí. Si tenemos que hacer dos lanzamientos para lanzar a Bowser no hay ninguna vergüenza tampoco. Lo importante es que no se vaya por el barranco. 10.48. No estoy seguro cómo se compara esto a otras partidas. Pero es que al principio lo hicimos muy bien. Eh... ¡Boing! Mi estrella más favorita que no me va a hacer reiniciar el juego nunca. De todas formas... Hoy sí que hacemos 25 minutos. Me atrevo a prometerlo ya. Y sabéis que mi promesa vale... Prenderse fuego en el culo. O sea que de verdad. Vale, Boing. Vamos a llevarnos bien, por favor. ¿Por qué ha sido tan... Corto ese salto? Creo que a lo mejor aún puedo llegar a tiempo. Puede que sí. Madre mía. He estado por los pelos. He hecho ese boing... He hecho el salto largo ligeramente antes de lo normal porque sabía que llegaba un poquito más tarde de lo normal. ¿Qué haces? Cuidado con esas innovaciones. Que la lío. Ahí no hay que... Bueno, sí hay que saltar a largo. Pero antes... No explique las cosas para luego hacerlas distinto. Por favor, que me desconcentro. Y ahora la estrella fácil, que la liaremos también de todas formas. Un salto. Dos saltos. Tres saltos. Y luego... Y luego saltas otra vez y diveas, tío. Me han robado el salto. Vale. Segundo ángulo. Tres saltos. Y no hace falta... ¡Aaah! No tenemos prisa. No tenemos tanta prisa. 25 minutos no es tanto. No es para llevar tanta prisa. Vale. Casi la cagamos dos veces, pero no. O sea, que ligeramente lento, pero no... Hemos muerto, lo cual es una ventaja desde cuando hay peces en este charco. Vamos a la lava. ¿Sabes qué? Voy a hacer la ruta segura, pero en la que me prendo un poquito el fuego en el culo. Esto también me debería llevar suficientemente rápido... Siempre que coja todas a la vez, claro. Como para no quemarme aquí, que es peor. Así que voy a pasar de la otra ruta, que es más bonita. Te quemas menos. Pero es un poco más arriesgada porque la puedes cagar en más sitios. Como si me agarro al borde y cosas que siempre hago. Este split es un poco más tarde de lo normal. Hay que hacerlo en la transición de las estrellas. No pasa nada. Toad. Dime cosas. A la primera. Estamos locos. Y te digo más. Creo que tengo un ángulo tan raro. Ah, no. A veces si coges la estrella acabas encima del... Encima de la plataforma de arriba. Lo cual es curioso. Algún día. No, cámara de lejos, no. Voy a ir andando en esta primera estrella, aparentemente. Y no me la voy a jugar. ¿Tú mueres? Salto lateral. Casi si me la juego. No, no hay que hacer split. Y ahora albondiguillas. Tenemos un split que es un poco de mentira. Que es el mundo de la lava que se me ha olvidado hacer el split en el momento exacto. Pero... He hecho lenta esa estrella de todas formas. Creo que no va a importar. Bueno, si va a importar porque entonces la estrella que se ve comprometida en el split es esta estrella. Las de Heizy, Meizy, que es su auténtico nombre como todo el mundo sabe. Y no me cansaré de decir. No tengo otro comentario dentro de mí mismo más que decir, repetir todo el rato eso. Creo que sí. Este salto ha sido un poco tarde. Así que no voy a hacer el diveo. 14 minutos. Aunque ya digo, el split de Heizy, Meizky, puede ser un poco mentira. Y ya, Meips. Porque Heizy, Meizky, ahora es mega rápido. Solo dos estrellas. Este tiempo va a ser difícil de superar, como lo haga bien. Bueno, por lo menos Meips va a ser un poco más lento. ¡No! Meips, tío. Me he lanzado perfecto. Es una conspiración. Ya está, ya está liada. Tenía que ser Meips. Siempre tiene que ser Meips. Te cogeré aquí. Donde sea, en medio del agua. Y ahora, no cojas la estrella. No cojas la estrella, que sería un buen momento para fastidiarla y mandar toda la runa a tomar por culo. No va a ser un Meips rápido. Así que aquí tenemos una mejora de tiempo fácil. Pero bueno. Lo importante es no fallar Meips. A la hora de atravesar la puerta y eso. Sobre todo, esta puerta, que es la fácil y ayer no me salió tres o cuatro veces. Así que vamos a hacerlo con calma. No puede ser que hayan parcheado a Meips. ¡Ahora! Super conejo hecho. Submarino que no mire cómo se nadaba más rápido. Así que vamos a ir a ojímetro. Creo que va a ser el menor de nuestros problemas. ¿Dos? He tenido que hacer Meips dos veces en la segunda puerta. ¿Por qué se me da peor la segunda puerta que la primera? Si la primera es la difícil. ¡Qué música más relajante para un momento tenso de la partida! Disonancia narrativa. Pero relajémonos. Antes de llegar a los dos Bowser que nos la van a liar. Muy lejos. Pero muy, muy lejos. Salta Mario. Salta, salta, salta. Salta mejor. Si no le dice las cosas, si no se lo deletreas, se toma sus libertades. Salto largo, salmonete. Perfecto. Bueno, perfecto. Me queda atascado en la cola muchísimo. Llega. Bueno, bueno, hemos vuelto a mi sitio más favorito del mundo. Porque si fallas el principio, la super lías. Puede que aún... Mejoras de tiempo para después. ¿Dónde está mi velocidad? La he perdido. Ya no llego al primer ciclo, me parece. Bueno, pues nada. Vayamos al segundo ciclo. Percepción de profundidad. ¿Cuánto tiempo sin pelearnos? Bueno, a lo mejor he recortado ahí un poquitín de tiempo. Nah, pero no llego al ciclo, no. El ciclo ya la fastidie. No voy a llegar arriba. Nada. Segundo ciclo. Bueno. Sin prisa. Al no morir hubiera sido un detalle. Claro que ya que estamos... No voy a hacer esto. ¿Qué os parece la idea? Porque a mí me parece buena idea. No fastidiarla al final. Bowser, Bowser. Entra. No la sabes meter, Mario, en la canasta. Y en otros sitios tampoco, a lo mejor. ¿Bowser? Hola, otra vez. Tu nivel siempre consigo fastidiarla, macho. No sé cómo me las apaño. Perfecto. Un poco la... ¡Oh, Dios! Bowser, Bowser. Por eso no podemos ser amigos. Cámara, no veo nada. Bowser siempre haciendo de las suyas. Y estamos a 20 minutos. Creo que es más o menos el tiempo que hacíamos en la otra run. Estos dos fastidiosos han sido... ¿Eh? ¿Hacíamos esto con 20 minutos o con 23 minutos? No me acuerdo cómo he borrado los splits, ya que no coinciden al haber cambiado el camino. ¿Quién sabe? Lo importante, Mario, como te iba a decir ahora mismo, es... Ya lo sabes. ¿Verdad? ¿O hace falta que te lo diga? Porque por si no lo sabías... Es mentalizarse, Mario. Y quererse, ¿verdad? Ha empezado muy arriba, yo creo. Ser feliz. Sano. C cuerpo. Tener potencia. Quererte a ti mismo. Que quererte tú mucho. ¿Qué? No puedo. Mario. No he pillado el toque a esto todavía, al final, me parece. Esto es importante. No sé si te lo había dicho. Hacer esto rápido. ¿Qué? Lo han parcheado, está claro que lo han parcheado. Lo han quitado del juego. De forma retroactiva, menos mal. Estás dentro, Mario. Estás dentro. Mentalízate. Tengo velocidad suficiente para entrar ahí dentro, lo sé. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Si estaba hecho! Estamos hoy un poco exquisitos, tío. Me has fastidiado la partida al final. Uf, 22-20. No es mal tiempo todavía, ¿eh? Pero mentalízate y quédate de verdad. Sé feliz, Mario. Sano. Ese cuerpo. Tener potencia. Quererte a ti mismo. Quererte tú mucho. Ese trastro de verdad. De deporte, joder. Ah, no. Y querés más a la persona que tienes a tu lado. Se me había olvidado. Perdóname, cordobés. Vamos para arriba. Dime que no la he fastidiado. Porque esa vuelta para atrás puede volverte a mandar al bucle infinito. No se ha visto. Ha sido demasiado bueno al final. No tienes término medio. Llevaba mucha velocidad ahí. Vamos tranquilamente. Tengo tres vidas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que cambie mal la cámara? Ya lo creo que sí. Ha hecho el diveo antes que el tercer salto. Uf, 23-17. Vamos a hacer esa parte normal. O tal vez no. Muy pronto, muy pronto. ¿A dónde vas? Mal comienzo. Siempre es bueno. Eso le hay que confiar. Bien. Un triple salto. Increíble verlo. Ahora a ver si podemos hacer otro triple salto aquí delante. Sin prisa. Sin prisa. Siempre llego por aquí a los 23 minutos a Bowser con la idiotez. Nah, 24-12. Me parece que el 25 no va a estar aquí. O. Alternativamente habéis pensado que puede que sí. Nah. No, es demasiado poco tiempo para Bowser. No voy a hacer bonk en estas plataformas. Lo has intentado. El tiempo estaba ahí, pero no voy a hacerlo. Me niego. Buenos goombas, pero no han aterrizado en la plataforma directo. ¿Para qué? Entra. Nah, 24-46. El 25 no está aquí tampoco. ¿Podría ser récord personal fácil? Podría. Depende de Bowser, me temo. ¡Uey! De todas formas, el récord personal es 26-8, ¿no? Eh, retorcido o no torcido. A ver, un poco torcido estaba. ¡Siempre torcido! Eh, no vale saltar dos veces. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Siempre lo lanzo un poquito a la izquierda! ¡Qué cosas! A ver, ¿está más cerca esa o esa? Creo que esta. Porque no quiero fastidiarla de la misma forma que... ¡No! ¡A la izquierda! ¡Siempre a la izquierda! ¿Será mamón? Estamos contra el reloj. En cuanto caiga el fuego azul, me pega. ¿Lo ves? El fuego azul me odia. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah, 23! No, peor incluso que la tercera vez. 26. 20 va a ser o por ahí. Un poquito más. Dos lanzamientos malos de Bowser o 3. Una lástima. Siempre hay algo. Vale, tenemos los nuevos tiempos. ¿Dónde está el fastidio? ¿Bowser 2? ¿Bowser 3? ¿El principio? ¿Mips podría ser mejorable? El mundo de la lava. El split es medio falso. Y podría ser mejor, aunque no ha sido mucho mejor. Los BLJs me la han liado. El primer BLJ. Ha sido la superputada. Es el BLJ primero. Dios, no había forma. Y me he tirado más de un minuto. Fácil. Hemos tardado... Más de dos minutos y medio en los BLJs. Y eso hay que hacerlo en... Un minuto, a lo mejor. Si lo haces bien. Pues... Vamos a borrar la partida y vamos a volver a empezar. Porque esta... ¡Ay, Dios! Pero la primera estrella... El principio no podía haber sido mejor. Literalmente no podía haber sido mejor. Va a ser muy complicado. Recortar tiempo al principio. Va a ser todos los BLJs. Bueno... La bomba y la Kitu no van a volver a salir bien. Ya lo verás. Eso va a ser una putada y ya... Bueno... ¡Ahora sí! ¡Hagan sus apuestas! Mejoraremos el récord personal... De esta partida... 26-21. No el 26-8. Que con un poco de suerte también lo mejoraremos. Si no, tal vez. El problema ahora es que... En cualquier parte que falle así... Hay que hacer un reinicio. Porque prácticamente va a ser imposible. Ya digo, salvo los BLJs. Pero una vez que mejoremos los BLJs... Prácticamente todo va a requerir reinicios. En cuanto lo haga un poquito mal. Vale, vamos a ver. Si practicas el BLJs y el BLJs... Me salió súper bien los dos primeros días. Ese primer BLJ... No sé qué ha pasado con él. Vamos a reiniciar el reloj... Y vamos a reiniciarlo todo. Empezamos. Una, dos y tres. Si yo el problema lo tengo con otras... A ver... Bowser 2, Bowser 3... Hay tiempo que recuperar ahí bastante. Pero es que Bowser 2... Empecé muy bien el nivel... Y de repente luego... Y digo, vale, pues no caigas en la plataforma. Como iba diciendo... Todo va a salir... Bien. Todo va a salir puntos suspensivos bien. Esos BLJs... Yo no entiendo cómo no me salieron, tío. Vamos. Para allá. Salto normal, aparentemente. Se me da mejor este setut. No, 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 no. Esta vez no. Es que me parece que me iba a caer al agua... Y he corregido demasiado para la derecha. Pero estoy casi seguro que me caía al agua. Bien. Madre mía. El principio anterior ha sido... Que no lo voy a superar... En bastante tiempo. Tiempo que recuperar luego. Tiempo artificial que recuperar luego. ¿Por qué no hago saltos largos? No lo sé. Bomba... Nos toca. Así que no decepciones. Ahí estamos. Sí, yo lo estaba viendo. No es ser gafe. Es mentira. Con los pelos. Eso venía hacia mí. Con un cuchillo. Vale. Esta estrella estaba claro que iba a salirnos así. Yo lo tenía claro. No hay ningún tipo de presión. Ahora vamos a recuperar 30 segundos en el segundo nivel de alguna manera. Nadie sabe cómo. Y me sorprenderá tanto que desconectaré el mando. Esa es la ruta de los ganadores. Esa es la ruta de los ganadores. Ok. Envíame. Mándame. Hacer un canonless así a la primera. Hay un par de setups más para hacer el canonless más rápido. Que no voy a hacer. Definitivamente. Y tampoco he mirado cómo se hacían. Mejor asegurar. Estoy seguro que... ¡No, Mario! Si haces la vuelta atrás no tenemos setup. Esto ha sido más lento que antes. ¿Reinicio ya? O sea... Las grandes pérdidas de tiempo no están aquí. Pero... No podemos fallar este nivel, tío. Lo teníamos asegurado. ¿Qué ha sido eso? Pensaba que no le había dado tan fuerte hacia abajo. Pero sí. Ha pasado muy fuerte de agarrarse. Cañón, Mario, cañón. O sea, pero sin cañón. Ya sabes cómo funciona esto. Espero. O eso creía. Tranquilo, tranquilo. Mándame. Gracias. Esta no vale. Era de prueba. Esta era de prueba. Todo el mundo sabía que era de prueba. Yo dije que era de prueba. He puesto... No sé por qué he puesto la cámara de Mario. El otro día me pasó lo mismo en el mismo punto. Esta no valía. Nadie ha apostado a nada. No tenéis prueba. ¿Cómo se reinicia esto? Ah, porras. Aún así voy a tener que... Borrar la partida. Esta partida es la que se me da bien, copón. Empezamos de nuevo. Clarísimamente. Vamos para allá. Vale, solamente hemos hecho una partida antes que esta. Así que esta va a ser la buena. Y ya veréis como esta vez sí vamos a hacer bien también al principio. Vamos a hacer definitivamente bien al principio. Siempre confié. Hemos quitado ya la mala suerte. Esta es la buena. Y me obligatorio darle al botón R cuando no cuenta. Así que esta es la buena. ¿Quién pone la cámara de Mario? Por Dios. Nadie pone la cámara de Mario. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada de nada. Literalmente. Lo que ha pasado es que vamos a saltarnos a la Kitu otra vez. Ya lo verás. No me gusta. No me gusta tanto. Voy a la izquierda. Esta vez ganas tú la Kitu. Pero la próxima vez... Buen salto en el sitio. Bomba. Vamos a hacer la bomba. Que no nos pueda la presión. ¿Qué ángulos estoy haciendo más malos? Me van a atropellar. ¿Podrá ser la peor estrella del mundo? Creo que sí. Tiene que estar ahí. 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 He hecho el split, ¿verdad? Sí, vámonos. Vale. No sé en qué pienso a veces. Continuemos. Esta es la buena. 30 segundos por no... Bueno, por no hacer el split... Por no hacer bien el principio y por no hacer... Bien tampoco el bloque de madera. Que ha sido lo peor del mundo. Ya digo, como tenemos tanto tiempo que recuperar por delante, no me preocupa. Toma, por culo. Vámonos. No, no, no. No hay nobes. No era ese el ángulo. Se puede hacer eso más rápido si haces bien ese ángulo. Porque el deslizamiento te lleva muy adelante, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no lo he practicado. Lo he hecho un par de veces fuera de cámara, pero no lo he practicado de verdad. Así que no me acuerdo dónde hay que empezar, así que no lo voy a hacer. Y definitivamente no lo he intentado hacer. Nadie ha intentado hacer nada. Tiempo para el futuro que recuperar. Tan fácil como eso. ¿Por qué pones el botón R de vez en...? Creo que han parcheado canonless también. Maldita sea Nintendo, estate quieto, deja de parchear cosas. Mario, Mario. Esto no pinta bien, ¿sabes? Porque luego tenemos que hacer... BLJ. Si tienen que salir, ¿lo sabes? Porque creo que no lo sabes. ¿Qué es ese giro, tío? ¿Me estás tomando el pelo? Tienes que andar hacia abajo directo. Si no miro al mando para hacer exactamente abajo, no sale. Esta no era de prueba, pero puede que sí sea de prueba. ¿Cómo empezamos a fallar en este nivel? Todos los días algo nuevo. Todos los días tengo que meter algo nuevo, para que no os confiéis. Este nivel estaba completamente cerrado herméticamente. Literalmente no nos podía salir mal. ¿Y ahora? ¡Sorpresa! No sé hacer el cañón, de repente. Lo he hecho un poco tarde, pero casi mejor. Ahora es cuando voy a fallar a la hora de entregar al chiquillo en el mundo fresco. Ya lo verás. Lo que nos faltaba por ver. Hoy es el día en el que nos va a traicionar el búho. Creo que estaba planeando cosas. Pero bueno, tenemos que volver a subir arriba del todo. Si puede ser, hasta darle al botón para entrar al nivel. ¡Sí! Un poco de lado, pero es suficientemente bueno. Tenía a lo mejor el triple salto ahí para hacerlo. ¡Hala! ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿A dónde voy? ¡Coge! ¡Búho! Vamos para allá, venga, hombre. Pórtate. Pórtate, que tenemos cosas... Más importantes que hacer después, me temo. Más críticas. ¿Algún día te agarraría a la primera? ¿A dónde voy? Lo tenemos. Tenemos el ángulo. Tenemos la tecnología. Vale. 43 segundos de más en este nivel. Inexplicable. Bueno, sí, inexplicable. ¿Para qué hacer canonless? 43 segundos es demasiado tiempo perdido. Demasiado. Porque sí, es cierto que hemos perdido tiempo en los otros niveles, pero... ¿43 segundos? Sí, pero... Pero me va a fastidiar. Esos rebotes, Mario, que nos conocemos. Señora, uy, casi me paso. Fijaros en el tiempo del último segmento. Lo del segmento previo es lo que realmente duele de esta situación. Que he hecho 43 segundos peor que normalmente. ¿Por qué ha sido el peor One Fortress de la historia? No, hace falta recibir daños. Ahora, aquí puedo recuperar ligeramente algo de tiempo porque esto nos va a salir a la primera. Mira, una, dos, tres, cuatro. Increíble. Y sin embargo, habré perdido tiempo de alguna forma. 21 segundos menos, gracias a hacer las pataditas de las narices. Camina recto. Bowser. Aquí hay tiempo que recuperar. Aquí morí una vez. Esto es tiempo... No me acordaba que morí una vez. He muerto en los tres Bowser. Una vez en la partida anterior. ¡Pulsa el botón! Lento es rápido a veces. Si no llego a hacer eso, era una muerte. Porque se iba a desvanecer. He visto que lo he hecho muy... Bueno, si me ha agarrado al borde. ¿Qué más quieres? Para demostrar que eso ha sido lento. Pamear y no echar gota. ¿Quién te ha puesto a ti en medio? Esta partida, si la hubiera reiniciado, tampoco hubiera pasado nada, creo. Pero servirá de práctica, de electroshock, de terapia de electroshock también. No pienses, solo salta. A lo mejor piensa un poco. ¡No hemos mejorado nada! Monedas rojas me la hicieron por primera vez. De muchas. Cuanto antes volvamos a empezar, mejor. Y será ahora. Uno, dos y tres. Inicio la predicción en cuanto Peach se ponga a hablar de sus cosas. Predicción. Se me había olvidado. Mejorar el récord personal. Sí, hombre, claro, cómo no. Ya está. Creo que solamente una persona votó que no íbamos a mejorar el récord personal y se ha lucrado en la última. Pero me sigue pareciendo muy mal, que lo sepas. ¿Qué es eso de no confiar? Ahora todo el mundo está no confiando, me pregunto. ¿Por qué? Bueno. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Saltarnos al Lakitu? Ya lo creo que sí. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Por ejemplo? Tenía que recortar un poquito, pero se ha podido hacer. Si salto lateralmente al principio es para poder alinearlo bien. Para poder hacerlo lo más recto posible. Esa parte. ¡Uy! ¡Hala! He girado demasiado ¡Tío! ¡No he girado bien! Creo que Ni siquiera estoy ahí Ni siquiera estoy ahí, tío Por lo menos hicimos la Kitu Que coexistan los dos Trucos A la vez es demasiado pedir Ahora también La estrella se ha ido bastante mal 20 segundos con 7 Lo pusimos complicado ¿A quién se le ocurre en la partida de prueba hacer los dos trucos a la vez? ¿Es que estás loco? Bueno, aquí hay tiempo que recuperar Ah, no Porque no he guardado los splits anteriores Por no terminar la partida Aunque te dice que si los quieres guardar No los quiero guardar No, la partida no termino Bueno One Fortress Ahora sabes que esta sí que es la buena, ¿no? No como las de antes que eran de prueba Por lo tanto, tienes que saltar cuando estoy en las escaleras para empezar Y segundo Tienes que hacer Cannonless A la primera Ok Estaba haciendo el camino largo para llegar aquí abajo Es lo que estaba pasando Porque he hecho el salto hacia el lado contrario No hay palabras para describir esto Tenemos mucho tiempo que recuperar después Pero aún así, esta te la guardo Me da raro y no me deja votar porque habrá terminado la votación Solamente son dos minutos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, Mario? Gracias a Dios Aún así Tener que hacer todo el rodeo ese Y haber fallado tres veces para coger la segunda estrella Tampoco mola Luego por eso consigo splits dorados en esta partida Y me pregunto por qué estas cagadas que son Muy mal ángulo One Fortress buscándose las maneras todavía de liarnosla Mientras no fallemos esta estrella Me vale Vaya, bueno, pues por atrás Has probado hacer el búho sin búho Hacer el búho sin búho Recuperas cuatro segundos de tiempo Y puedes perder dos minutos fácil Así que lo intenté hacer una vez No me salió y dije Nunca más Eso es más o menos todo lo que ocurrió No tenemos prisa Cuando bajemos de 20 minutos Que va a ser que no A lo mejor lo intento Que va a ser que no Ahí he saltado Pero el juego ha dicho que Naranjas de la china Oye tío ¿Dónde están mis rebotes? A veces las prisas son malas Corre Otro One Fortress desastroso Con lo bien que habíamos empezado hoy ¿De repente One Fortress mal? ¿Dónde se ha visto One Fortress mal? ¿A nadie le sale mal One Fortress? Si es la partida más fácil Todo el mundo lo sabe ¿Qué canon les ni qué canon les? Uy, qué ángulo más malo No pasa nada Otros 22 segundos más ¡Bien! Los podemos recuperar un poquito en la nieve Si hacemos bien la segunda estrella Y ya digo Podemos mejorar los tres Bowser Si realmente El kit de la cuestión Son Mips BLJ y los tres Bowser Ahí es donde hay que recuperar Muchísimo tiempo El resto Cuidado Mario Que ya sabes lo que nos pasa Ahí en el agujero ese ¿Señora? ¿Ha visto qué salto más innecesario al final? Boing Ya ni me preocupa Boing Seguro que Bowser nos la va a liar más Deberíamos respetar Boing por si acaso Adelante Salta un poco antes de lo normal Pero no pasa nada porque Cámaras, cámaras Gracias ¿Quién falla esto? No seré yo ¿Quién falla esto? No seré yo tampoco Lo sabía Tengo una cámara de mierda Adelante Podría ser Peor Pero podría ser mejor también De todas formas Lo hicimos muy mal La última O sea que no pasa nada Sabíamos que ya recuperábamos tiempo No mucho Pero tiempo Oro sí Porque antes fallamos Como tres o cuatro veces La última vez que hicimos Esa estrella Ya que ya digo Los splits de ayer No están Porque la ruta ha cambiado Bowser ¿Cómo te va? A mí bastante bien Nunca me prenderé fuego En el culo ¿Lo ves? Estoy yendo lento Pero creo que voy a tener que hacer El botón de nuevo De todas formas O tal vez no Voy al revés Del Saltos Largos Saltos Largos Menos mal Esto va a servir Para practicar Y para Poco más Me temo ¿Dónde están Mis saltos largos? Tío El juego me lo roba Si solo hubiera hecho eso La primera vez Otra vez Otra muerte En Bowser 1 No podemos cambiarlo Es Un hecho Inmutable En la historia Eso era un salto largo En mi tierra Pero se ve que no Era mentira ¡Aaah! Mario Joder Me vas a hacer esperar Bowser 1 Me la tienes jurada Era de prueba también Pero Predicciones Y nueva predicción Esta vez saldrá todo bien Ya lo creo que no Tío Cada vez que me salto A Lakitu La culpa la tiene Lakitu De alguna forma Creo que debería continuar Solamente para practicar No vamos a sacar nada En claro Y tampoco O tal vez sí 1, 2 y 3 Vamos para allá Esta es la buena Me preocuparía agafarla Pero A estas alturas Ya que es lo peor Que puede pasar Uno de estos días Haré Todas las cosas Sin morir Nada más que con No morir Está hecho Está más que hecho He hecho muy mal El salto del final El ángulo ese Ya lo sé Pero es que Yo que sé En cualquier punto Puedo morir Sin querer Macho Menudo Bowser Uno más Patético Pero no pasa nada Porque todo esto ¿Sabes qué? Vamos a poder practicar Muy bien Las dos primeros trucos A base de reiniciar Tan pronto He saltado muy Hacia el lado ¿Lo ves? Mal ángulo Pero eso quiere decir Que el resto Va a salir bien Me importa Cada vez menos No hacer bien Lakitu Si lo demás Pudiera salir mejor Confiemos Que tiene que ser eso Una cosa Por la otra Hacemos mal Lakitu Lo demás Va a salir Todo bien Ya verás Sobre todo Los BLJs Y Bowser Incluso A lo mejor Si nos ponemos One for three Lo cual sería Una locura Hoy Aparentemente Intentar que nos salga bien La partida Que siempre Todo el resto de días Ha salido bien Pero siempre Hay nuevos sitios Donde poder fallar Oh 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 ¿Lo veis? Las gallinas que entran Por las que salen Uno de estos días Aprenderé a hacer bien Esa estrella De forma medio consistente Pero es que O no la agarro O lo hago bien No hay término medio Tampoco Aunque claro ¿Cuál es el término medio? Womp ¿Cómo es posible Que tengamos que pensar Cómo hay que hacer Las cosas en este nivel? Tendría que ser ya Segunda naturaleza Tendría que ser Automático Me tendrían que dar Las estrellas Y dejarme salir directamente Sin darle a ningún botón Buen salto largo Eso es Tal 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 Puñetazo Vamos para abajo Un, dos, tres Arriba, abajo Vámonos Ya está Ya está Ya está ¿Qué hay que pensar? No hay que pensar nada Suele que hacer un poquito De trigonometría Más fácil Imposible Calcular ángulos Y eso ¿Dónde están mis diveos? Y ahora Lo mismo También Un poquito de calcular ángulos Vámonos Palandé ¿Ves? Esto es One Fortress Haciéndolo normal Fácil Como One Fortress Vamos Lo único que puedo fallar A lo mejor es el triple salto Para subir arriba Que eso sí que me pasa alguna vez Pero bro Demás Estos Dos primeras estrellas Son regalás ¿Ves? Ahí me he chocado con la verja Y no tengo velocidad Pero que tampoco es Pa' ponerse a llorar ¿Sabes? No podía ser lo peor Que nos podía haber pasado Lo peor que nos podía haber pasado Es fallar esta estrella Algún día ocurrirá Y entonces sí que me retiro Pero bueno One Fortress Siendo One Fortress Vamos a recuperar Tiempo perdido O bueno Lo vamos a hacer más o menos Como la primera vez Que la primera vez también salió bien Como él Como One Fortress Vamos Si es que Casi como Quitan este nivel del juego Macho Es siempre tan automático Todo y tan Va a salir siempre igual Que Es tontería Volverla a repetir el nivel Aquí podríamos estar ganando Memoria muscular Para otras estrellas Más complicadas Que se nos den peor Porque esto es Ya digo Dos Tres Y Casi Algún día Haré el triple salto Se puede hacer Y es ligeramente más rápido Era un ángulo malo No pasa nada Uno como este Ataque pescadito Uy que lejos Pequeñas imperfecciones Pero Normal Lo normal Más o menos Hablemos De vos Creo que tenemos el ángulo Si No teníamos el ángulo Sabía yo Uno de estos días Se cobraría su venganza Tenemos tiempo Hasta que vuelva a bajar el búho Voy a recuperar mi vida Puto búho Sabía que me lo iba a acabar haciendo ¿Dónde estás? ¿Dónde te parecerá bonito macho? Te parecerá bonito Teníamos la partida ya hecha Y vino el tonto Ni siquiera Uf Se estaba esperando Al momento en el que podía hacer más daño el búho 34 segundos Al fin y al cabo Igual que hicimos prácticamente el nivel la última vez Nada más que por el búho Uy Pero También quiere decir lo mal que lo hicimos la última vez Tenía que haber recorregido antes el ángulo Lo que intentar saltar Ni siquiera hice la culeta Uf Siempre hay algo Siempre hay algo No pasa nada Porque ahora nos vamos a meter en la casa Y ya reiniciamos Y no No pasa nada ¿No? Vale Hemos evitado la casa Eso siempre son buenas noticias Señora Tome su bebé No hay que preocuparse Como digo que aún tenemos tiempo que recuperar De hecho los splits Sí, ¿no? Womp Uy ¿Cómo puedo fallar Womp, tío? Es que lo tengo Ese nivel tan Por seguro Que No lo tengo ni en cuenta Y de repente casi se me olvida Que es lo que tenía que hacer Para iniciar este nivel ¿Sabes? Madre de Dios He recibido daños No tiene ninguna importancia Así nos aseguramos que hemos llegado hasta abajo Ahí hay 20 segundos De repente De recuperación Qué mal hicimos El tercer nivel Bowser Vamos a hablar De nuestras cosas ¿Te importaría entregarme todas tus monedas rojas? Y no liarme la parda Porque me gustaría No tiene importancia Sabemos que si nos prenden el culo Aún lo podemos hacer Lo peor son estas dos primeras monedas rojas Perfecto Salto largo Salto largo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Quién sabe hacer saltos triples? Yo no Electro Electrocutate Lo importante es la moneda Vale Perfecto La plataforma viene hacia mí ¿Tienes alergia a esa moneda por algo? ¿Tienes alergia a esa moneda por algo? Me he saltado la moneda ¿Te lo puedes creer? Podría ser mejor Pero también podría ser peor ¿Dónde están mis triples saltos? Coge las escaleras Coge las mejor Mientras no muera Me da todo lo demás Bastante lo mismo En este nivel Aunque hemos fallado El triple salto Hemos fallado Ambos triples saltos Pero no pasa nada Porque vamos a lanzar bien a Bowser Ya verás Coge la cola Gira la cámara Da un par de vueltas Y adelante Hacia la derecha ¿No te ibas a la izquierda últimamente Mario? ¿Qué importa? Esto debería ser algo de recuperación de tiempo Vamos No mucho ¿Pero me estoy lagueando? ¿O me he vuelto locos? ¿Estás lagueando la codificación? ¿Por qué? Si está en verde la conexión ¡Ah! De todas formas estamos en positivo ahora por fin O negativo técnicamente Que es lo que queremos Se está lagueando el live stream ¿Por qué? No tío Se va a ver A trompicones Aunque bueno Como Mario es a 30 FPS Tampoco se va a notar mucho mucho ¡Yiii! Corre Es que literalmente No sé por qué Se está lagueando el live stream No es un buen momento Sobre todo Porque nos acercamos a El siempre divertido Boing Bien Buenos saltos Buen Boing La estrella es mía Por favor Y ahora Si no me tiro al barranco Al final También Estaría bien ¡Ué! Coge la estrella Parece que se ha estabilizado Si es que las cosas vienen y van Y nadie sabe por qué Y si hago esta estrella a la primera Sería una Ganaríamos tiempo Porque casi nunca la hago a la primera Aunque no la suelo cagar así Eso también es verdad ¿Qué cojones? ¿Vas a ser el nuevo Boing? Voy a utilizar la otra configuración Porque no se me da bien esta Haciendo los saltos Ligeramente más rectos Pero eso ha sido una gran Pérdida de tiempo Tonta Ha sido una pérdida de tiempo Bastante tonta Pero ya tenemos el resto de Bowsers Para recuperar tiempo Solamente hay que hacerlos bien Otra estrella En la que La liamos Como ya digo Nueva configuración En mejor Siempre que no me salte Ninguna moneda O sea que aquí habría tiempo Que recuperar Aunque el split este Lo hice muy tarde De todas formas O sea que aquí voy a recuperar Bastante tiempo Pero va a ser difícil Recuperar tiempo En Haze y Maze Cave Eso lo digo ya Pero esta vez El split está bien hecho A ver si podemos Hacer un buen Haze y Maze Cave Y se quedan los splits Siendo legales Toad Háblame a la primera Un puñetazo Es un puñetazo No pasa nada Por lo menos Decidme si se vuelve a laggear Pero parece que no Vale Haze y Maze y Cave Si es esto auténtico nombre Que la verdad es que no lo es Pero yo te llamo así Son cosas mías Empecemos con albóndigas Solamente por llevar la contraria Las albóndigas me odian Eh estrella Cógela No bailes Coge Creo que aquí vamos a perder Un poquito de tiempo Hice bien Haze y Maze Cave La primera vez Aparte el split Era un poco Desde Después de tiempo Aquí debería girar la cámara Para alinear mejor Estos triples saltos Definitivamente en Mips Mips Fácil Mips Fácil Mips Fácil Mips La primera puerta Por motivos Se me da mejor Que la segunda puerta Corre Corre Me da igual que abres con la puerta Esto ha sido Aquí hemos ganado tiempo seguro Super conejo está hecho Ahora ya todo lo que queda Son literalmente Las dos estrellas Que peor se me dan O las dos Partes que peor se me dan Los dos posers Pero aquí ya sí que va a ser Difícil ganar tiempo En ese Mips Ha sido más o menos decente Bueno puedo coger a Mips Más cerca de la puerta Y hacerlo un poco más rápido Pero vamos Es un decente Mips 25 minutos justo De segmentos Mejores segmentos Mis mejores segmentos Son una mierda Los dos posers Son fatal Son lo peor Hay que mejorar Esos dos posers Fácil Estoy por no girar la cámara Cuando giro la cámara La lío Mándame El peor ángulo Jamás visto Mi salmón ¿Cómo no lo coges Con el salmonete? Uh, 0-3 Tampoco está tan mal Bows era la primera No llego al primer ciclo No te estreses Recibe el daño Para subir a la plataforma Sabemos que estamos En segundo ciclo Así que me da todo igual Ya No tenemos prisa No tenemos prisa No puedo llegar Al primer ciclo Vale, creo que he encontrado Un setup más o menos Fiable para hacer eso Estoy dándome prisa Pana Porque llego Con las plataformas altas Sube Y ahora espera unos minutos musicales Bien Es muy importante Hacer el principio Bien No voy a ir por la izquierda O sea Descartado Completamente descartado No importa No importa Siempre que cojamos el corazón No importa Algún día Algún día haré bien Ese plataformeo Bowser Vamos a hablar de nuestras cosas No he muerto en tu nivel Que al fin y al cabo Es lo importante Tengo que intentar Optimizarlo mejor Pero cuando lo intento Optimizar Me muero Así que vaya Tengo que quedarme quieto Al principio No pasa demasiado Ah Muy pronto Te he cogido a través De la pierna Hola Oye No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Gracias Gracias Mierda 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 No te te transportes No te te transportes Que te estoy viendo Aléjate del borde Podría ser peor Podría ser peor He entrado un poquito En pánico Más tiempo que recuperar luego Y sin embargo Son 30 segundos Mejor que la última vez Porque la última vez Fue feísima Por lo menos No aterricemos en la esquina Esa rara Del otro día Así que algo es algo Ah Hablemos de BLJs No quiero perder un minuto y medio aquí Si pudiera ser Así que Mario Vamos a hacer el cursillo rápido Es mentalizar Si quieres ser verdad Ser feliz Ese cuerpo Tener potencia Quierete a ti mismo Quierete mucho Y si quieres más A la persona que te satura Y te sale todo de verdad De deporte Adelante Puedes subir No No puedes subir Vale Creo que le he pillado un poquito mejor el toque Vámonos Abre la puerta Y luego ya hablamos de nuestras cosas Mario Pero es mentalizarse Y querer ser verdad Sano O sea Ser feliz Sano Hacer cuerpo Tener potencia Quererte a ti mismo Y quererte tú mucho Si quieres más a la persona que te satura Y te sale todo de verdad De deporte Hazme un split Ahí había mucha recuperación de tiempo Como yo decía Ay Algún día haría un triple salto ahí ¿Por qué antes me salió tan mal? Cero idea ¿Estoy loco? Estoy absolutamente loco No era necesario Era innecesario Pero como tengo tanto tiempo que perder Me gusta morirme un par de veces Para hacerlo interesante Vamos por el camino normal Lo he intentado una vez Que no se diga que no lo he intentado Lo he intentado por lo menos una vez Nunca merece la pena ese salto Por eso lo haré siempre Son... Tres segundos Del tiempo Que mejoras Muy arriesgado para nada Estaba viendo el bonk No quería bonk Un triple salto Increíble pero cierto Podemos Redondear con otro triple salto Podría intentar este salto de aquí Que apenas es arriesgado ¿Sabes? Entonces sí que íbamos a llorar ¡Uh! ¡Vamos por abajo! Me gusta la ruta turística No hubo triple salto ahí Solo doble salto Con salto normal patatita Que mola más Las plataformas No están en buena posición Me vais a perdonar Pero tengo que esperar Sé que la muerte está ahí abajo Y me va a llevar abajo Del todo del mapa No es la primera vez Que lo hago Me dan miedo Estas plataformas Un bonk aquí también Te la lía ¡Oh no! Quita del medio Ese Goomba estaba En una mala posición 22-26 Por amor de Dios Hombre Pouser Vamos a llevarnos bien Tú y yo Y podría ser menos Si no me hubiera suicidado Al principio Pero es que hay que intentarlo Por lo menos una vez Si no ¿A qué hemos venido? ¡Hala! Hemos venido a jugar ¡Hala! ¡Oye! ¡Qué violencia! ¡No! Dime que no han salido El fuego para arriba Eso es daño garantizado Ha salido el fuego para arriba Te tengo que lanzar Solamente para quitarme Del fuego azul No hay fuego azul ¡Qué pérdida de tiempo! También Si te hubiera lanzado bien No hubiéramos perdido el tiempo Si me voy a la izquierda Ya está liada Mejor Me voy a la derecha ahora A la izquierda Voy a destruir toda la plataforma A base de fallos Excepto que ahí No había destrucción De plataforma Au No lo hagas No lo Ah Has tirado el fuego Para abajo ¿Dónde está la bomba? Esa está lejos Vale Me cago en la Renfe Si hubiera acertado Era 25 minutos ¿Cuántas Bowses he fallado? Es posible todavía Va a estar muy cerca No, no creo que Creo que va a ser más de 25 Con la gilipollez 54 Coge la Nah Puto Bowser Un minuto más de tiempo Que el último Bowser 3 Por los lanzamientos solo Y han estado cerca De su objetivo Pero no es suficiente Por aquel triple salto El triple salto No me ha hecho perder un minuto Bowser me ha hecho perder un minuto Más de un minuto He entrado con 23 minutos A este Bowser Pero sí hemos mejorado el récord Pese a Bowser 3 Increíble Puñetero Bowser 3 Tío No hemos hecho 25 minutos Pero 25 minutos están ahí Es que están ahí 22 255 Es la suma de mejores totales Y hemos hecho muchas estrellas Peor que otras veces Vamos a borrar los datos Y vamos a intentarlo una vez más Tengo una más en mi cuerpo todavía No me puedo creer que no haya hecho 25 minutos todavía Siempre hay algo Siempre hay algo Esta vez la gente había votado que no Entonces ha sido que sí Es que es para llevar la contraria Me gusta 25-02 Nuevo tiempo Dos puñeteros segundos También le da el botón un poquito más tarde Pero aún así era más de 25 Es que no puedo Tengo la presión de quiero darle De tengo que dar al split Y saltar a coger la estrella A la mierda La estrella tiene prioridad Que darle al split Entonces el split siempre va a tardar un poquito más Vamos a votar de nuevo Iniciar una última predicción Ya digo Si fracaso en el primer nivel O en el principio Reiniciaré Y no cuenta como reinicio Es mentira Me gustaría hacer una run completa A ser posible Pero mejoraremos el récord personal Por última vez Hoy Posiblemente Puede Ya veremos Reiniciame el reloj Y vámonos para allá Última partida En principio ¿Por qué le he dado a la A en lugar de a Star? Da igual No me sale pensar Tío Esto es estresante No mola Hemos hecho buen MIPS Hemos hecho buen BLJ Literalmente El único fallo Ha sido One Fortress Inexplicablemente Y Bowser 3 El resto ha sido decente Bowser 2 Podría haber salido mejor Pero no salió mal Del todo Los lanzamientos de Bowser En general Han sido un poco tristes Pero Lo importante es que Vamos a hacerla aquí tú Puede que haya encontrado Mi método Si pudiera decir lo mismo De la bomba Prefiero hacer la bomba Que no la quito Yo no quiero decir nada en el chat Pero estoy viendo gente Que está votando siempre que no Y luego si a lo mejor ocurre algún accidente en otros juegos Y perdéis el personaje Yo no quiero saber nada Lástima Lo cogí demasiado pronto Tengo un tercero aquí No me puedes atrapar No está mal de todas formas Muy pronto Muy pronto la bomba Muy pronto Tiene que estar un poquito más inflada O no te empuja casi nada hacia atrás Pero por lo menos la hemos cogido Que ya es un logro Ups Nota mental matar a Piroser Quiero decir Continuemos Porque Tío El búho La culpa la tiene El búho Lo sabía Estaba tramando Cosas Bien No has hecho una media vuelta Estúpida No estoy haciendo bien El setup La he leado parda Lo acepto a regañadientes Porque se me ocurrió moverme Antes de hacer el puñetazo Y luego cámara de Mario Que por algún motivo Ha vuelto para vengarse Pero no ha sido suficiente Hay que fiarse del canonless Dios que ha sido eso Mientras se quede hecho Me da igual He hecho el baile de la cámara Ahí a lo loco Y más o menos la he corregido Quien sabe como Ala Oye 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 Vamos a hacerlas Un poquito raro Así queda más interesante Salvo esta que la vamos a hacer perfecto Adelante Womp Tenemos cosas de las que hablar No te acerques tanto Que eres un agonías ¿Sabes qué es lo malo de hacer este método? Que se aleja mucho de donde va a aparecer la estrella Luego tengo que saltar ligeramente para allá Para cogerla Ya ves que problema más grande Problemas del primer mundo Vale bien Por lo menos Womp salió bien Vamos a hacer Subir arriba del todo Me gustaría hacer un triple salto Que siempre queda bonito A ver si es posible Hoy la temática ha sido Womp Fortress Quiere que no nos confiemos demasiado Y busca las maneras De ponernos nerviosos Este ángulo no es el ángulo Womp Fortress ¿Lo vas a hacer bien? Ya veremos Y me falta un poquito Me gustaría rebotar en la pared Por favor Mejor tiempo que antes Depende del búho Pero deberíamos poder hacer De todas formas Aun así No han salido bien 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 Ninguna estrella Mientras búho salga bien Me da igual todo lo demás Ahí es donde está la pérdida de tiempo Pero como todos sabemos Que odiamos al búho No pasa nada Se me había olvidado Que el búho sale de aquí No Búho Un poco mal Tienen que salir las cosas Un poco mal No del todo mal Un poco mal Si tenemos que fallar el búho en algún momento Ese era el momento de fallarlo Porque esto No lo vamos Hijo de puta búho Te maldigo Me niego a que el búho Me la haga Era de prueba He dicho que si había que arniciar rápido Esta no contaba Y esta no contaba No me la va a hacer el búho Me niego en rotundo Porque yo le he dado a la culetada Y he dicho no voy a hacer la culetada Porque estaba dentro Luego ha hecho la culetada Como 100 años más tarde Y claro estoy fuera Que coño búho tío Odio a ese búho Sabía que no tenía que haber dejado de odiar Tanto a ese búho el otro día Quería que nos confiáramos Esta era de prueba Si no se completa no Bueno De prueba De prueba De prueba Puto búho One Fortress ¿Por qué? Si nos llevamos bien Nos llevamos bien Se ve el número de intentos arriba Es verdad Del relojito Este del cronómetro No me había fijado Intento número 20 ¿En serio? Si lo hemos hecho 5 veces nada más Esta partida ¿De qué estáis hablando? No confié No confiaba Pero esto quiere decir Que la bomba va a salir bien O sea que lo prefiero Alá ¿Por qué estabas tan lejos? Innovaciones ¿Lo veis? Las gallinas que entran Por las que salen Si es que no falla No pueden coexistir Es imposible Es solamente verde Es un caro Es Un segundo mejor Que la última vez Pero la vez que mejor Lo hicimos Hicimos ambas cosas Que fue la primera de todas Acojonante Pero cierto Hemos vuelto Por Dios One Fortress Es fácil Quiero alejar la cámara No girarla Estamos locos Ok Ya hemos hecho Un poquito mal Ahora el resto Es bien todo Pero es que llevo buen ángulo A lo mejor lo debería haber hecho Directamente Ignorar esto Ignorar esto Ignorar esto Que setup ni que setup Voy a inventarme Me lo he tenido que pensar Pero ya está El pequeño fallo Ya está Ahora todo bien Vámonos Esta Me está dando buenas vibraciones Creo que va a ser la buena No pasa nunca nada malo Por decir que una partida Va a ser la buena Raro sería Bien 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 Buo 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 Boing Madre mía Tantos sitios para cagarla Y tan poco tiempo No quiero alejar la cámara ahí Pero no sé si tocarle al Lakitu Ahora me da miedo Como siempre Esto es un trámite Tenemos que venir aquí Nadie quiere venir aquí Pero es lo que hay que hacer No tiene importancia Un poco cambio de ángulo Lakitu se pierde en como 10 segundos Ya Pero la bomba se pierde en más tiempo No coger la estrella Son un par de segundos también Pero me gusta pasar De largo Pequeños errores Los pequeños errores son buenos Los grandes errores Son sin embargo Los que molan Tenemos triples alto esta vez Uy boh Creo que no Porque hay muchas cosas en mi camino Por lo tanto Como esa plataforma Que no debería estar Si hubiera llegado rápido Pero Pequeños errores Pequeños Pequeñas ganancias de tiempo Para después Voy a tener que salir Al medio del campo A espantar búhos Por el odio intrínseco Que te tengo a ti No puedo poner la cámara normal Creo que vamos a tener que innovar ¿Dónde está? ¿Por qué no haces la culetada? ¿Por qué odias mi culetada? ¿Qué coño está pasando? Hago la culetada Para salir del búho Esta vez no quiere Últimamente no quiere Segundo No Espera Espera Vuelve Búho ¿Cuál es tu problema, búho? Vamos a llevarnos bien ¿Por qué de repente He dejado de salir Como estoy saliendo Todas las veces? Déjame practicar un búho ¿Y luego volvemos a hacerlo de verdad? Primero La cámara no tiene que estar lejos Que antes la cambié sin querer Porque al girar la cámara Esto hace lo que le sale de los huevos ¡Culetada! Si es que no tiene más misterio No entiendo ¿Sabéis? Podría ser peor Se podía desconectar el mando Pero si estás en azul Quiero decir que lo has reconocido ¿Tú eres tonto? ¿No lo has reconocido? Tú eres tonto de verdad Dejarme cerrar el programa Para volverlo a abrir Para decir Ah, sí, es verdad Que hay un mando Y volver a bajar el volumen Porque se subirá Podría haber sido peor Podría haber ocurrido esto luego Búho Vamos para allá Una, dos y Tres Esta sigue la misma Siguiendo la votación de antes Si fallo en el búho No cuenta como reiniciar la partida El búho es mentira Son los padres Es hacer la culetada Si es que no tiene misterio No me lo explico Pero cuando me quedo atascada Una parte Me quedo atascada Una parte No se puede saltar la introducción De alguna forma Hicimos la bomba Tío Me fastidia Hacer la bomba Y que se fastidie ¡Hala! Dios mío Qué mal Bueno, no pasa nada Esto es bomba Esto es bomba ¿Regular? Confiemos en el poder de la bomba Yo siempre confié ¿Lo ves? No pueden coexistir Están peleados Lakitu y la bomba Mientras consiga hacer la bomba Me da lo demás Bastante todo igual Hombre El búho ha dejado de darme igual Parece ser Pero sí Todo igual Esas escaleras ¿Quién las ha puesto ahí en medio? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ves No saltes Pero clavao Si, no Si La bomba Eso parece que es matemático ¿Cómo puede ser que esté teniendo que reiniciar en World Fortress? Esto no se... Nadie tiene que reiniciar en World Fortress Nunca, jamás No se ha visto nunca Definitivamente No todo el mundo que intenta hacer Canonless y no le sale Y es una de las partidas con más resets Por culpa del Canonless Pero no fallo el Canonless Yo fallo el búho Y no Ownless Owl Full Porque esto es fácil Canonless cuando no había ese tub para hacerlo Era reinicio 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 Pero ahora es fácil Se pierde un poco de tiempo Que hacerlo a las bravas Pero Es mucho más seguro Donde va a parar Búho Vamos a llevarnos bien Sé que todavía no estoy en tu estrella Pero te voy avisando Joder Mi velocidad Eso era un diveo Claro Alá Alguien se ha agarrado al que se paló alguna vez O solamente yo ¿Ves? Ligeramente mal Todo ligeramente mal Excepto el búho Que es totalmente mal Aún así Será ganancia de tiempo Si hacemos el búho 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 Podemos cambiar un poco Tu camino de ruta Para acabar más cerca de la estrella He pensado ¿Verdad? La estrella debería estar cerca nuestro Lo ideal sería acabar encima Porque la coges inmediatamente Pero algún día intentaremos eso Búho 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 Vale Ya está dicho Continuemos ¿Qué ángulo es este? ¿Por qué la segunda vez Siempre intento hacer un ángulo así Extraño Y llego aquí más tarde Seguramente esté la plataforma en medio A lo mejor no A lo mejor no ¡Ah! Eso no es un triple salto ¿Dónde está mi tercer salto? Me lo han robado De todas formas el final ha sido bueno Vale Hemos llegado Señores y señores De nuevo Al puñetero búho ¿Por qué? ¿Por qué? No me la líes Por favor No está mal el ángulo ¿Por qué búho? Deja de soltarme Hago culetada Lo juro No tengo pruebas Pero Lo hago No es split dorado Porque hemos hecho esta partida mejor Como ya digo Esos pequeños errores Para innovar Hacen que no sea El mejor búho Que hacemos El mejor búho El mejor nivel que hagamos jamás Pero por lo menos está hecho Pero Lo voy a tener que hacer un poco más tarde Para Intentar compensar Si no hace la culetada de inmediato Como se supone que tiene que hacerla O sea Yo le doy Pero no sé ¿Qué pasa? Podría haber sido mejor Búho en Fortress Pero podría haber sido mucho peor Como ya hemos visto Ahora Para celebrarlo Vamos a entrar en esta casa A la cual No hay que entrar De ninguna De las maneras Jamás Como vuelva a entrar Esa casa De verdad Me retiró Eso fue un desastre Señora Aquí tiene su Vigésimo primer bebé Aproximadamente Excepto las veces Que hemos reiniciado antes Ahora ya Si Si la fastidio Si que Las apuestas Son legales Son legales El problema Va a ser Bowser 1 Bueno Todos los Bowser en general Increíble Si no hubiera hecho eso A lo mejor hubiera Aterrizado en la plataforma ¿Cómo puedo fallar Esta estrella Tío? Antes lo digo Me ha salido Una vez mal De 20 Tenía que ser esta La vez que me ha salido mal Si hago esto bien No pasa demasiado A la segunda Podía ser Peor He perdido 22 segundos Ahí No es el peor sitio Para perder tiempo Un pequeño accidente Mortal Pero Por lo menos No es un búho Pero si no hubiera hecho El diveo A lo mejor Aún caía bien En la plataforma No llevaba mucha velocidad Hacia adelante Y usualmente Cuando te deslizas Llevas más velocidad Hacia adelante No importa Esto importa un poco No cogerlo Todo va bien No me molesta ¿Qué hago? Madre mía Nunca podemos hacerlo A la primera A la primera Mola más que a la segunda Hay que asegurar Maldición No necesito que te agarres Nadie necesita Que te agarres Tengo que Rebotar Así lo haría Ligeramente más rápido Tienes que rebotar Nunca va a salirnos Esto del todo bien Me temo Pero bueno Esta es una pérdida De tiempo Que recuperamos La última vez Sube la escalera Bien por lo menos Hazme el favor Esto si hubiera sido A la primera Hubiera estado bien Al no ser a la primera No está tan bien 10.37 Tenemos que hacer bien El lanzamiento Yo creo Y por lo menos Estamos en la media Que estar en la media No es malo Realmente debería habernos Sobrado Bastante tiempo Si lo lanzamos dos veces Lo lanzamos dos veces No hay ningún problema Estamos en la media Más o menos Peor Bowser 1 Que la última vez Pero la recuperación Del segundo nivel Nos hace volver A donde estábamos Un poquito peor De todas formas Bowser 3 Si el problema Es Bowser 3 En la otra partida Que hicimos Si hacemos Todo lo demás Como siempre Bowser 3 Vuelve a ser el problema Solo hay que hacer Un buen Bowser 3 Y un buen Boing Un buen Boing Ayudaría Ya que fallamos La segunda estrella Ahí hay un poco De tiempo Que recuperar También Hay que hacer Buen BLJ Hay que hacer Buen Mips Lo sé Pero eso Siempre nos ha salido bien Excepto La última vez Y eso no sé Por qué fue así Así que No estoy preocupado Nada en absoluto ¿Ves? Buen Boing ¿Lo ves? Le he pillado Un poco el toque Mejor que la última vez Ahora el problema Es la segunda estrella Aparentemente Cógela en el aire Si la coges en el aire Ganamos un poquito de tiempo Lo hago a ciegas O sea que no sé calcularlo Pero eh Queda bien Ese primer Bowser Macho Puñetero Bowser Siempre falló algo Vale Mejor 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 14 segundos Recuperados Así con la tontería Por no haber muerto Tontamente Lanzándome A un torbellino De esos Ahora tengo que girar La cámara aquí Aquí Tranquilidad Tranquilidad Y esto debería estar Perfecto Sin ninguna plataforma Que desaparezca Debajo de nuestros pies Aún así Este split Es un poco falso Igualmente Calcula esos Rebotes Esto evidentemente Vamos por el 3 segundos Por el final Aquí es donde Sí que va a ser complicado Hacer oro Porque el primer split Lo hicimos mal Eh Buen Toad Casi nunca me sale Vamos Esta vez Sí que voy a cambiar La cámara Eh Increíble Hacemos No vamos a hacer Albondiguillas primero De hecho No voy a innovar En este Voy a hacer Mi setup Rebótame en las paredes Que se me da muy bien Rebotar en las paredes Todo el mundo lo sabe No he hecho cabriola Está bien Ahora dependemos Un poquito De la suerte De las albondiguillas Así que rezarle Así que rezarle A lo que quiera Ser que creáis Pero no creáis En mí Porque sé que la puedo cagar Buena primera albondiguilla Buena segunda albondiguilla ¿Dónde está mi salto largo ¿Dónde está mi salto largo? Mario Este a la porra Bien Bastante Bastante mejor Y sin embargo No es dorado Porque el primer dorado El dorado que tenemos aquí Es falso Tiene unos cuantos segundos Que le pertenecían a Porque estoy yendo por ese lado Hay un par de Tiene unos cuantos segundos Que realmente Maldijo de Te maldigo conejo ¿Qué haces cogiendo esta ruta? He entrado yo en el ángulo incorrecto Lo sé Soy consciente No va a ser el mejor Mips No va a ser el peor Mips ¿Puede que sea el peor Mips? Mario Varios intentos Pero bueno Qué mierda de Mips Por haber cogido mal ese ángulo Por querer corregirlo Luego lo hice mal Poco a poco Piensa en Bowser 3 Aún podemos recuperar tiempo En Bowser 3 Lástima La primera puerta de Mips Siempre me estaba saliendo bien ahora La segunda sin embargo Oye tío No me vengas con viejas cosas Maldito conejo Segunda puerta bien Me vale 30 segundos Au No sé hacer bien el ritmo de nadar Todavía no mire cómo se hacía exactamente bien el ritmo de nadar No necesitaba que ese Mips me la liara Contaba un poco con Mips Ahora los BLJs y Bowser 3 Será la... Bueno Bowser 2 también Si hago ciclo rápido en Bowser 2 Recupero ese tiempo fácil No cambies la cámara Ves a ciegas No vayas a ciegas Borras ¡Adiós! Saltos laterales ¿Has oído alguna vez hablar de ellos? Ocho segundos mal el submarino De todas formas tampoco hicimos un buen submarino Yo creo que nunca En el día de hoy Adiós ciclo rápido Adiós mi vida ¿Tampoco será un Bowser rápido? Me temo No se te ocurra Deja de agarrarte Mario Si es que le vas provocando Espero llegar al segundo ciclo Por suerte El segundo ciclo está abajo Así que Tampoco pasan demasiado Nunca Salta Muero Ya está No puedo hacerlo Imposible 25 Creo que es imposible hacer 25 ya Solo hay que empezar así ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil? Me temo que voy a tener que esperar Cuidado Salta Me da igual Con dos Con dos Quemarme el culo llego Ya estamos perdiendo tiempo en este split Este split en el que teníamos que recuperar tiempo Me he vuelto a fastidiar el setu Te vas a morir de una, gracias Joder No me vengas con esas Encima Ya Esta es imposible hacerla bien Es imposible que haga menos de 25 minutos No será hoy Entonces el día Pero no lo voy a volver a reintentar Vamos a practicar Bowser 3 Supongo ¿Qué haces? Toda forma no me puedo creer que ni ayer ni hoy haya superado los 25 minutos Tenían que estar superados Me estás contando Si llegara al primer ciclo de Bowser 2 De forma fiable Los 25 minutos estarían más que superados Pero tienen que salir todas las cosas bien Siempre hay algo Siempre hay una estrella Siempre hay un Bowser En el cual Todo el tiempo básicamente se va a la porra Estoy haciendo ya peor tiempo en BLJs Sin haber llegado a los BLJs Por culpa de este Bowser Antes de empezar los BLJs Ya estoy haciendo peor tiempo Un par de estrellas Siempre hay un par de fallos Ni siquiera solamente uno Un par Por lo menos Tengo que pillar el ritmo Hay un ritmo Los BLJs necesitan un ritmo A veces lo hago muy rápido A veces lo hago muy lento Y por lo tanto no consigo Que lo haga Tengo que pillarle ese toque Una vez que le pille ese toque Será matemático ¡Por Dios! No sé cuál es ese ritmo Después de todo 17 segundos más lento Esos BLJs Pero es que normal La otra vez sí que salieron bien Sabéis lo que toca entonces ¿Verdad? Efectivamente Prenar un poco antes Me da igual Me da igual Voy a seguir haciendo esto He torcido Por lo tanto no ha habido Segundo salto Ahora sí que tengo El ángulo bueno Tengo que coger ese primer ángulo El problema es el ángulo Interesante ¿Sabéis que podíamos fallar aquí? Eso era un salto lateral En mi mundo era un salto lateral Yo he hecho los inputs Para un salto lateral Pero Mario hace a veces cosas Que no Me gustan los bordes ¿Por qué estoy girando la cámara? Me he acostumbrado a no girar la cámara Y girarla en medio del aire Que al fin y al cabo Da igual Total por probar Sé que no voy a hacer ningún tiempo bueno Vamos a intentar hacer locuras Ahora no Ahora voy a hacer lo normal ¿Por qué está la cámara de cerca? Esta era la última partida del día Y ya era un fracaso Estaba clarísimo Pero Por lo menos Intento cosas Que no se diga El récord fue 25-02 70 y algo Creo Esta parte Si la consigo hacer De esa forma Tan más o menos fiable Me doy con un canto En los dientes Solo falta hacer Bowser 3 A la primera Y lo tendríamos Más que hecho ¿Por qué Me voy tanto Para el lado? No toques Hola Tú otra vez Y Dios Hice los peores lanzamientos De Bowser De la historia Estaba Los 25 minutos Estaban hechos De sobra Si no hubiera sido Por los lanzamientos ¿Y sabes cuál es mi problema? Que tengo que hacer esto El primer lanzamiento Es gratis Si hago lento Y el segundo También Pero me gustaría Hacerlos rápido La verdad Ya que estoy Pero hubiera sido 25 minutos Si no hubiera arriesgado Y aún así Me consigo Tan lento Aún así consigo Fipifiarla ¡Jope! Madre mía No mire Bowser Que me da vergüenza Puede Casi Estás cerca de esta bomba De todas formas Así que vámonos Para allá Y terminamos Por hoy Por última vez El fin de semana Que viene A lo mejor Vuelve esto Quién sabe Hasta que no haga Esos 25 minutos A lo mejor Me estoy despidiendo Muy rápido Bowser 3 Sigue siendo un problema O dos Si son pequeños ¿Por qué voy a guardar Estos splits Si quiera? Ya vamos Vamos a terminar Ya que me comprometí Joder Voy a hacer media hora Así guardo los splits De algunas cosas Que he hecho mejor Que no tengo guardadas De los intentos anteriores Esa me la han regalado Si hago menos vueltas Parece que lo calculo Un poco mejor Hola Si solamente hubiera hecho Mi anterior Bowser 3 Así Estaba hecho Pero de sobra Vamos 28-08 Santa madre de Dios Pero tenemos un par De splits verdes Por ahí Que pueden sumarse A la lista de totales A lo mejor O ni siquiera Tengo que dar menos vueltas Yo creo Es posible Como va ligeramente Más lento Puede que lo calcule mejor Ea Eso es una historia Para otro día Vamos a No superar el récord Casi todo el mundo Decía que no lo íbamos a superar 25-2 Será complicado Y aún así Perdimos un minuto En Bowser 3 O más Menos de 24 Podría haber sido fácil También Fácil Si ahora Cuando superemos 25 Lo vamos a superar por bastante Estoy seguro Pero bueno De nuevo No ha sido posible Pero 25-02-70 y algo Incluso menos Porque le di tarde al botón En otra ocasión será Mañana continuamos con Disgaea 2 Así que Eso Nos vemos Adiós 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 Gracias.